Señores, un día volvió a las 13 y 25 de este día lunes. Buen día, ¿quién habla? Hola, hola Facu, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Facu, bien? De 10, papá. Me alegro mucho. Empezamos de manera hermosa. Sí, sos de primer da para darse de este año. ¡De la temporada! Estás inaugurando. Facu, vas a la... Un privilegiado, un privilegiado de la vida. Sí, Facu, vas a la Facu. No, ahora estoy trabajando, soy administrativo en una empresa. ¿Qué administras, Facundito? Estoy en la parte de stock. Stock, en la empresa que fabrica, Facundito. Es un aserradero de mármol y granito. Más que eso, no, porque hay muy pocos. No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Igual no entendimos. ¿Qué hacen, lápidas? No, nosotros le vendemos a la marmolería del país y de Buenos Aires. ¿Qué onda es la marmolería de Panam? La de Panam, en sí es del hermano de Panam. ¿Y ustedes le proveen? Sí, sí. ¿Fumás marihuana? ¿Cómo? Sí, escucho la pregunta. Algo de marihuana que escuché, pero no escuché. ¿Si fumás marihuana? De vez en cuando. ¿A escondidas? No, no, no. No hace falta porque me parece a mí que eso está en cada uno. ¿Creés en las brujas? ¿Cómo? Escuchaste la pregunta. Algo de las brujas. Sí, la bruja Verón, ¿cómo jugó allá? Si creés en las brujas. No, me parece más superficial eso. ¿Pero escuchaste la que vino del estudio? Sí, sí, sí. ¿Está hablando por celular? Sí, estoy con mi celular. Ah, ¿no te salió? No me salió, no me salió. No me salió, no sos bueno. No, porque quería que me llegara el último mensaje de texto. Sí, sí, pero está hablando por... Fakiu, ¿tuviste sexo en el 2014? Sí, he tenido. Ah. ¿Con cuántas señoritas? O señores. No, no soy Ricardo Ford. Es que tranquilo. Estoy con una, con dos, nada más. Ricardo Ford no tuvo sexo. Ah, no, es verdad. ¿A quién le quiere dar? Es la secretaria de la parte contable de la empresa. Ah, ¿y no le da el jefe? ¿Eh? No. ¿Ella es la secretaria de tu mamá? Sí. ¿Es la secretaria de tu mamá? Exacto. Ah, ¿su mamá es la dueña de la empresa? ¿Sos vidente o lo tenés anotado? No, mi mamá sería tipo la cuna de las contadoras. Y la chica esta es la secretaria de ella. Sí, es vidente. ¿Y tu mamá sabe de esto? ¿Qué querés hacer? No, desde que entré, hace un año y medio que tiene empresa, hace un año y medio que... Él la invitó a salir, ella no quiso, pero ella lo provoca. Por ejemplo, le muestra el color del corpiño cuando pasa, le toca la mano. Es atrevida. Sí. ¿Usted se la midió, Facundito? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, se la midió. Sí. No, eso se la dejo a ella. Hay que ser educado en la vida. No, pero alguna vez en tu vida es lo que pregunta Julio. Claro, si usted alguna vez se la midió, amigo. No, no. Yo me la midí. Yo también. Nueve. ¿Y qué nivel es el tuyo? Diez. Ah, la tenés grande. Está bien que vos no juegues. Nueve. Ah, bien. Hay que llamarla. Sí, por favor. Escúchame, llamémosla. Pero recordamos que ella le muestra el color del corpiño y bueno, algo que recordate, son tres preguntas. Cualquier cosa, cualquier cosa, si da para darse. Ella te va a decir qué, da para darse y ahí le preguntas. Ahora bien, también existe la posibilidad que ella entienda da para verse. Si contesta el toque sigue, no entendió. Por las dudas, volví a preguntar. ¿Entendiste? No, darse, mimo, sexo, encamarse, etcétera. ¿Te queda claro, Facundo? Despreocúpate. Muy bien, me despreocupo. Dale. Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas. Doce. Quítate el braga. ¡Va! ¡Wow, gopechía, gope, go! Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas. Jorge no atiende, Facundo. ¿Qué fue a almorzar? No, pero él lo tiene encima siempre. ¿Sabés por qué se llama Comodoro Pi y Comodoro Pi? ¿Por el Comodoro Pi? Sí, porque había un Comodoro Pi. Menos mal que volvió. Menos mal que volvió. La verdad, había un lugar vacío que nadie tomaba. Es tuyo, el que dice... ¡Felta, bro! Lo mal que volvió Sofía, ¿eh? Una secretaria tiene que atender el teléfono. Pero fíjate si piña ya se fue. ¿Puede haberse ido a almorzar, amigo? Sí, puedo. Maya está muy entretenida. Por eso te pasé el celular. Lo que tiene que atender. ¿Está en el baño? No, no creo. ¿Y por qué nos llamamos al conmutador? Dale, también se lo pasé. Estamos a la empresa. No lo tenés. Si no llamás... ¡Festa, bro! ¡Festa, bro! Me quedé malija de la ultra. ¡Festa, bro! ¿Por qué no llamás a tu vieja que nos pase? ¡Festa, bro! ¡Festa, bro! ¡Festa, bro! ¡Festa, bro! ¡Festa, bro! ¡Festa, bro! Ahí va, a ver. A ver, conmutador. Monemar. Hola, Adri. No. Florencia. ¿Quién habla, Flor? Sí. Flor, hola, ¿me pasás con Adri? ¿Está por ahí? ¿Con quién? Con Adri. Sí. Excelente. Se llama Adriana ella. Me duermo con esto, sí. ¿Qué tema pondrías en tu teléfono? Esto es Minut de Bach. A él le gusta azúcar, le gusta más el golpe. Está haciendo un mince. Dale, portate bien. Te estás cajeteando, ¿no? No, te estoy cajeteando. Mal, mal, corte, dale, atendeme. Cajeteando tiene que ver con Nicolás. Es lo que hace todos en su familia. Terminan parecido. Gracias por volver, Sofía. ¿De qué cuadro sos, maestro? De Tigre. Ah, hoy juegan con el bicho, con Yul. Pero no, no, da pa' ir a la cancha. Hola, Flor. Sí. ¿Qué pasó? ¿No te atendió? No. ¿No le fijás si está comiendo? No, 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 no está comiendo porque comió con nosotras. Pero, a ver, espera. Dale. ¿Puede estar escuchando la radio? Muy probable. Eso es un verde. No, es que la escucha mejor todavía. Sí, sí, sí. Cómo malo que estamos a su radio. Sí, sí, está desesperada por atender. Sí, se ve. Ojalá. ¿Vos sos lindo? No, es hermoso. No sé si lindo. Sos hermoso, ¿no? No sé si hermoso. ¿Ella es linda? Se ve que sos hermoso. Mal, no te hace ni idea. ¿Hermosa? Bueno, hermosa. Facebook. ¿La empresa se llama Bolimar? Sí. Parecido. Está ahí en Villa Martelli, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Está bravo? Sí, Darío, Darío es bravo. ¿En la calle Brasil está? Sí. Sí, ahí está. No digamos nada. ¿Me van a ir a buscar? 12. 12. Brasil 12. Bien, Cabral. ¿Vos a qué distancia estás de Adriana? Y estábamos... Ahora yo me estoy dormido en mi casa porque tengo una entrevista del laburo. ¿Qué pasa? No se van a echar. Se fue dormido en la casa porque tiene una entrevista. ¿Te echó tu vieja? ¿Una entrevista en dónde tenés? Para ver si puedo entrar a un laboratorio. ¿Pero vos qué estudiás? Ahora estoy estudiando administrativo. Administrativo contable. Pero bueno. Me parece que cada uno no trabaja... Llamemos mientras el celular devuelve. Voy a ir con otro caso. Por favor. No, no, no. Esamos bárbaros. Hablale a Adriana que está escuchando, Andrés. Que atienda. No quiere atender. Adrianita, atienda, por favor. Voy a tener que ir con el caso 2, amigo. ¿En serio? ¿Me vas a dejar morir? Me dejamos en línea. Chau, pibes. Te dejo en línea. Dejá en línea. Te dejo en línea. Dejá en línea. Dale, sí. Número 2, Federico. Buen día. Hola, buen día. ¿Tú bien? Esperá, esperá. Ahí va. Atendió. ¿Hola? Hola. Esperá, volvemos. ¿Facundito? Sí, sí, sí. Vuelve. Esperá, esperá. ¿Hola? ¿Hola? Uno, momento. Bué. ¿Hola? 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 ¿Qué falas? Está Federiquito del otro lado, ¿no? Todos los leones que hagas te los voy a imitar. Dale en portugues calle. Bua tarde. ¿Digue? Digue. Bua tarde. Bua tarde. ¿Qué falas? Me falas yo. Caetano. Cuando estaba pidiendo la comida. Cortéle. ¿Qué? No había entendido, dijimos. Federico, buenos días. Buenos días, Santi. ¿Todo bien? ¿Bien, vos? Todo tranquilo, laburando. Bien. Parecía que sacamos el caso de uno adelante y no lo sacábamos. Sí, sí, estaba escuchando. ¿A qué te dedicas, Fede, vos? Administrativo, acá era una empresa. El Archivo Estudio Jurídico. El Archivo Estudio Jurídico. ¿Te fijás en casos viejos de archivos, justamente? Sí, hay un montón. Tiene un montón de clientes. ¿Y cuál es el caso más viejo que hay en el archivo? ¿De qué año? No, debe ser el 75. Ah, para mí que lo pierde, ya. Sí, el contract. O sea, hace 40 años que hay un tipo esperando que termine un juicio. Escuchame. Sí, no sé. El tema es que nosotros tenemos el problema con Iron Mountain, ¿viste? Que justamente se quemó. Sí. Nosotros, las carpetas, nosotros las mandamos muertos, diríamos. Y después, ellos no las traen. Pero algunas carpetas se quemaron. Sí, tampoco sería muy buena tu, ¿no? No, tu explicación. Tu explicación, sí. No es la más adecuada. Tus adjetivos, sí. Las más viejas las mandaron a Iron Mountain porque no tenían lugar en la oficina y se quemaron. Claro. Les tiramos archivos viejos complicados. Eso quisiste decir. Claro. Y después, no sé, se quemó la empresa y todavía no nos pasaron. Igual ya no sabemos de quién desconfiar, ¿viste? Porque, no sé, según el gobierno había cosas de gobierno en la ciudad. Según Clarín había cosas de gobierno. Pero a su vez había cosas de un montón de empresas. Sí. Claro, ¿no? Y entre ellas la de él. Todos tenían algo, evidentemente todo el mundo guardaba algo ahí. Y no estaba habilitado, eso es lo más triste. Sí. Bueno, en fin, lamentablemente falleció gente y eso es lo triste de todo. Federico, contame a quién le querés dar. A Marina. Digamos, entre comillas, una amiga. O sea, salgo hace rato con ella y... Pero nunca pasó nada. ¿Eh? Nunca pasó nada. No, realmente no. Según la experiencia que tenemos, cuando alguien quiere darle a alguien que es amiga, ¿sí? Cuando ella te diga para darse, ¿qué? Sí, bueno, me cansé la amistad, ahora quiero tener sexo con vos. Tantas veces me contaste otro flaco, ahora quiero ser protagonista. Decirle una cosa así, ¿ok? Eh, para tanto, no. Y sí. El otro día leí un informe que creo que salió en uno de los diarios que decía que el sexo mejora las amistades. Mejora las amistades. ¿Escuchaste? Bueno, ustedes me van a poder ayudar igualmente. No, acordate que agua pedís solamente si después le dejaste bien claro. No pidas al toque, ¿ok? Sí, hablo y después digo agua y... No, si necesitas, pedís agua. Si no, no. No pidas, se cotiza el agua, ¿entendés? En Caleta Olivia no es hace 20 días. Sí, y no pidas agua en la cabrera, ¿no? Bueno. 3 y 37 minutos se ha sido, Buenos Aires. Vamos, 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 vamos. Ah, muy bien. Quítate las vagas. Vamos. Hola. Hola. Hola, Maru, ¿todo bien? Hola, Fede. Hola, Fede. Maru. ¿Cómo más? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, bien. Escuchame, no, luego te avisé. ¿El finde que hiciste vos? ¿Por qué? El finde. Porque te mandé un WhatsApp, ¿viste? Pero se ve como se cayó todo, no te habrán llegado. Sí, no, salí. ¿Saliste? Sí, mirá. Me están llamando, ¿te puedo hablar después? Te voy a pedir una puntita. No sé si está muy complicada de horario, eso. Te hago una pregunta. No, 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 no. Dale. Maru, che, ¿da para darse? Dale. Andate. Chau, chau. ¿Eh? ¿Dá para dar? Dale, andate, chau, chau. Si no escuché bien, Suka, podemos repetir ese final mientras la estamos llamando de vuelta igual, ¿eh? Tampoco te trató como si fueran muy amigos, me dio la sensación. No, a mí tampoco. No, no, trae, si, trae, si, trae un día con mal humor. Sí, sí, se ve que está muy caliente con vos. Sí, son muy amigos. Sí, me la conozco hace rato yo, Marina. Escuchemos cómo fue el diálogo. Vos sos tan hermoso. Escuchame. Dale. Andate. Chau, chau. ¿Eh? Dale, andate, chau, chau. Llamé de vuelta, sí, llamé de vuelta. Sí. Dale, andate, chau, chau, es raro. Pero dos chau, no escuché en mi vida dos chau, ¿eh? Doble chau. Chau, chau. Dos. No, estás así. Se va a quedar sin batería. No, ya no va a atender. Hola. Hola. Hola, se atendió solo el teléfono, escuchalo. Hola, Maru. Nos está hablando de vos, pero ella no lo sabe, increíble, silencio. Ah, no, no, pero que en el medio de la cancha se puso en el contestador. No, no, es esa gente que graba el contestador sin saber qué hacer. Bien, un abrazo, Fede. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Y vos también, sí, chau, chau. El lunes que viene vuelve a parar. Sí. Bien. Antonella, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo andas, Anto? ¿Bien? Bien, acá en un shopping trabajando. Chau, chau. ¿Qué shopping le que estafaron a Jules? No, no me dejé estafar. ¿Cómo? En pirar. Ah, no, no, no. Los míos en Martínez. El tuyo es antes. Anto, ¿vos qué edad tenés? ¿Sos mayor de edad? Sí, 21. 21, ya sos mayor de edad. ¿Qué edad tuviste tu primera vez? A los 16. ¿Con quién? ¿Con novio? Sí. ¿Cuántos tiempos saliste? Poquito. Un año, más o menos. ¿Al cuánto tiempo te entregaste? Cinco meses. Ah, rápido. Lo hizo, lo hizo esperar, lo hizo esperar. No, hace cinco meses lo hizo esperar. Pero era la primera vez, lógico, claro. ¿Cómo estuvo esa primera vez? Un poco yo nerviosa, porque no sabía si me iba a gustar o no. No, pero ya no sabía si me iba a gustar. No, pero ya no sabía si me iba a gustar.